¡Vamos! Dice, observa la siguiente gráfica. Vamos a ver. Que se va con mi amor, digamos. Vamos a ver. ¿Por qué no lo tienen en papel y ellos que no vean nada? ¿Qué? Entonces no. No, deja. Dos, cuatro... La edad ya no perdona. No. Pongo que será menos dos, menos tres, ¿no? No. ¿Qué haces? No te rasque. Que bien rasca mi pantalón, ¿eh? Una maravilla de pantalón. ¿Te va? No. Es menos dos, menos cuatro. Como que va de dos en dos. Sí, era la maravilla. No. Ahora. Uchi, uchi. Empieza aquí en el menos cuatro seco y tiene un hueco. Baja. Baja. Cruzado por aquí, supuestamente. Luego baja por aquí. Hay que llegar menos dos. Aquí se corta. Luego sigue por aquí. Por el uno, uno parece. Sí. Sigue para arriba hasta el cuatro, siete. Más o menos. Pero ya sigue para allá. Se supone que sigue hasta el infinito porque no dice nada. ¿Vale? Sí. Entonces me pide. Determina el dominio. Vamos a ver. Es importante saber si aquí sigue hasta el infinito o no. Que decimos. Que decimos. Normalmente hay profesores que le ponen una flechita. Entonces el dominio es. Empieza hasta definida. En el menos cuatro. Menos cuatro extra. Ah, no. El menos cuatro no porque tiene un bujero. No entra. Sí, he dicho bujero. Soy ingeniero. ¿Vale? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún problema? Luego está definida hasta el cero. El cero está definida. Luego ya de cero al uno no. Pero en el uno empieza otra vez. Y del uno ya se supone que si lo tenemos cero está más infinito. ¿Vale? No puede escribir. Pues ya viene el propio dedo para escribir. ¿Aceptamos barco? ¿Qué? ¿Vamos bien o no? Es que no ha visto la noción. No entiendo. El recorrido. El recorrido es. Yo le doy la vuelta y miro al domino. Es decir. Los y que tienen x. Pues esto empieza en el menos cuatro. ¿No? Sí. Y sigue hasta el, hasta el siete. Pero ya de ahí no pasa. O de menos cuatro a siete. Llante. Vamos allá de así. El número Y hasta el segundo abierto. Unión, y luego crece del 1 al 7, del 1 al 7, no del 1 al 4, perdón, se me va, se acabó, me pone esto abierto, porque en los otros no crece, por lo menos decrece, no decrece, se queda ahí, así que no digo nada, decrecimiento, pues decrece del menos 4 al menos 1, menos 1, más o menos, ¿Vale? Y es constante del 4 más infinito, entonces tiene un máximo, tiene un máximo en el punto menos 1 menos 4, más o menos, Y luego tiene máximos locales, esto es un máximo local, y esto es un máximo local, o sea, el máximo ahí, perdón, esto es mínimo, máximo local, Menos 4 al 6, máximo local, 4 al 7, y ya todos son máximos, para ir aquí y para allá, y ya está, a mí que es fácil. Tiene que decir que son locales, pero no vale.